El sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil, nuevamente se convirtió en campo de batalla por integrantes de bandas delictivas. La noche de este lunes ocurrieron dos ataques. El primero se produjo en la cooperativa Unión de Bananeros. Tres jóvenes que conversaban en una esquina, fueron baleados por sicarios que se movilizaban en un auto color plomo y una motocicleta. Como consecuencia de los disparos, dos de ellos perdieron la vida y el tercero quedó herido de gravedad. Una hora después, mientras la policía intentaba esclarecer lo sucedido, se reportó otro ataque a balas. Esta vez en la cooperativa Proletario Sin Tierra, también en el Guasmo Sur. Cuatro hombres que se movilizaban en el carro plomo sospechoso en el primer asesinato, fueron acribillados por sicarios que se movilizaban en motos y trisimotos. Tres murieron y el cuarto está grave en un hospital. Se presume que este triple crimen sea una retaliación del primer ataque cometido por familiares y amigos de las víctimas. Extraoficialmente, se informó que se trata de integrantes de los lagartos y los choneros que se disputan el poder en Guayaquil. Informó Jorge Salazar. Gracias.